Si vieras ahora como siento yo, todas las cosas, no lo soportarías, podrías matar, con tal de salir. Si supieras como deje de llorar y recordar tantas cosas, pensarías que el tiempo te ha sacado de mí. Yo no te olvido, ¿cómo te va mi amor? Dime cómo te va, cómo te va mi amor. Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Me quedo dormido de tanto pensar que vengas a mí. Y es que no he entendido que aquí no eres más, que brillos y sueños. No te olvido, ¿cómo te va mi amor? Dime cómo te va, cómo te va mi amor. Si alguien podría sacarme de aquí, si alguien me hablara como me hablas a mí. Dime cómo te va, cómo te va. Dime cómo te va, cómo te va mi amor. Dime cómo te va, cómo te va. Sabes que no me va bien y que mi hablar se nota que necesito el placer de una mujer preciosa. Si te pudiera sentir tan solo una hora. Podría hablar mi amor, mil horas de amor. Por favor no me mires más Si la verdad me aflora Es que ya no puedo más Solo el pensar me agobia Si te pudieras sentir Tan solo una hora Podría hablar mi amor Mil horas Mil horas de amor Si te pudieras sentir Tan solo una hora Podría hablar mi amor Mil horas de amor Mil horas de amor Mil horas de amor Mil horas de amor ¡Gracias!